bienvenidos a un nuevo vídeo del profe matemático voy a sacar raíz raíces de una potencia los ejercicios raíz cuadrada de 3 a la 5 raíz cúbica de 2 a la 7 raíz cuarta de 5 a la 9 raíz cuadrada x a la 3 y a la 4 raíz cúbica de a a la 6 b a la 7 raíz quinta de m a la 16 n a la 2 entonces vamos voy a escribir aquí algunas propiedades que vamos a necesitar por ejemplo esta propiedad la raíz n de a a la n o sea esto es igual este este exponente es igual al índice entonces simplifica el radical y me queda la cantidad subradical recordemos también que cuando yo tengo 2 a la 4 lo puedo expresar incluso de otras formas pero puedo decir 2 a la 3 por 2 a la 1 3 más 1 4 entonces esa descomposición esa descomposición de esos factores también es importante que lo tengamos en cuenta para la solución de los ejercicios y lo otro es que si yo tengo raíz n de x a la m entonces esto es igual a x a la m dividido en esas tres cositas las vamos a usar entonces veamos el primero raíz cuadrada de 3 a la 5 como estoy sacando raíz cuadrada voy a buscar el múltiplo de 2 más cerquita a 5 que sería 3 a la 4 y para que sea igual a 3 a la 5 me faltaría multiplicar por 3 a la 1 pero el 1 no hay necesidad de escribir y ahora si aplico las propiedades de los radicales raíz de 3 a la 4 por la raíz de 3 entonces esto es igual a 3 a la 4 4 dividido en 2 por raíz de 3 y entonces esto es igual 4 dividido en 2 2 y me queda entonces 3 a la 2 por la raíz de 3 y esto será igual 3 por 3 9 por la raíz de 3 ahí quedó se le sacó la raíz cuadrada a 3 a la 5 voy con el siguiente ejercicio borremos acá y venimos con el siguiente dice raíz cúbica de 2 a la 7 entonces voy a sacar raíz cúbica para aplicar esta propiedad este exponente debe ser 3 o múltiplo de 3 el múltiplo de 3 más cercano a 7 es 6 entonces sería raíz cúbica de 2 a la 6 por 2 6 más 1 7 que ese 1 no se escribe entonces aplico las propiedades de los radicales raíz cúbica de 2 a la 6 por la raíz cúbica de 2 y entonces aplicamos aquí raíz n raíz enésima de x a la m entonces dividimos 2 a la 6 sobre 3 por la raíz cúbica de 2 y esto es igual 2 6 dividido entre 2 por la raíz cúbica de 2 y esto es lo mismo que tener 2 por 2 4 raíz cúbica de 2 ahí quedó se le sacó la raíz cúbica a 2 elevado a la 7 vamos a resolver el siguiente ejercicio dice el siguiente ejercicio que la raíz cuarta de 5 elevado a la 9 esto es igual como vamos a sacar raíz cuarta voy a buscar múltiplos de 4 entonces el múltiplo de 4 más cercano a 9 es 8 entonces sería raíz cuarta de 5 a la 8 por 5 a la 1 pero el 1 no se escribe esto es igual a la raíz cuarta de 5 a la 8 por la raíz cuarta de 5 y esto es igual a 5 a la 8 sobre 4 por la raíz cuarta de 5 igual vamos a borrar acá esto es 5 elevado a 8 dividido en 4 2 por la raíz cuarta de 5 y 5 a la 2 es 5 por 5 25 raíz cuarta de 5 vamos a resolver el siguiente ejercicio vamos a dejar ese ahí siguiente ejercicio aquí por este lado entonces tenemos raíz cuadrada de x a la 3 y a la 4 yo puedo aplicar la propiedad es decir raíz cuadrada de x a la 3 por la raíz cuadrada de y a la 4 y esto es igual a raíz cuadrada entonces estoy sacando raíz cuadrada 2 o múltiplo de 2 entonces sería x a la 2 por x por la raíz cuadrada de y a la 4 entonces tenemos raíz cuadrada de x a la 2 por la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de y a la 4 entonces aquí tenemos 2 dividido en 2 1 entonces me queda x 4 dividido en 2 2 o sea me queda y a la 2 estos dos salieron este se queda dentro de su casita porque no tiene como salir y ahí nos queda la expresión la simplificación sacarle la raíz cuadrada a x al cubo por y a la 4 voy a borrar acá para resolver el siguiente ejercicio raíz cúbica de a a la 6 b a la 7 entonces aquí a a la 6 pues es múltiplo entonces simplemente decimos a raíz cúbica de a a la 6 por la raíz cúbica el múltiplo más cercano a 7 de 3 es 6 entonces sería b a la 6 por b igual vamos a aplicar vamos a expresar esto como una un exponente la potencia fraccionaria entonces sería a a la 6 sobre 3 por b a la 6 sobre 3 y este no sale entonces lo dejo raíz cúbica de b simplificamos la fracción a 6 dividido entre 2 6 dividido entre 2 por la raíz cúbica de b ahí quedó pues le sacamos la raíz cúbica a a la 6 b a la 7 y el último ejercicio borremos acá el último ejercicio entonces nos quedaría la siguiente forma raíz quinta de m a la 16 por la raíz cúbica de n a la 12 igual raíz cúbica de m a la 16 por la raíz cúbica de n a la 12 estoy sacando raíz cúbica de n a la 12 estoy sacando raíz cúbica entonces m a la 16 el múltiplo de 5 más cercano a 16 es 15 entonces 15 y entonces lo multiplicó por m para que me quede me dé 16 raíz cúbica de 12 el múltiplo de 5 es 10 pero para completar esto será 10 y 2 12 empiezo m a la 15 entonces 15 dividido en 5 3 m no sale entonces me queda raíz cúbica de m aquí entonces sería entonces 10 dividido en 5 2 y el otro no sale no tiene como salir porque no le alcanza el exponente n a la 2 y organizándolo entonces sería m a la 3 n a la 2 raíz quinta y como tienen el mismo índice entonces puedo escribir m n a la 2 y quedó entonces resuelto le sacamos la raíz quinta a m a la 16 n a la 12 gracias no olviden suscribirse a mi canal es gratis y regalarme un like nos vemos hasta la próxima acá no Gracias.